Música Tenemos aquí un campo de fútbol, ¿vale? Aquí las categorías gramaticales. Y ahora vosotros, por equipo, por la técnica de la mesa redonda, me tenéis que argumentar en qué posición jugaría cada categoría gramaticale, ¿vale? También podéis utilizar, ahora pon un ejemplo, no solo las posiciones, sino también uno puede ser un aficionado, puede ser locutor. Por ejemplo, yo le digo una argumentación. El verbo, como es la palabra más importante, lo voy a poner de centrocampista y es el capitán del equipo, ¿vale? Y lo justifico. ¿Lo habéis entendido? Por ejemplo, si sabemos que el pronombre sustituye al sustantivo, pues una posición que puede tener el pronombre puede ser en el mantillo, esperando a que el sustantivo se lesione para entrar al pronombre, ¿vale? Entendéis de que va el huevo, pero se lleva el positivo al equipo entero, si lo ha argumentado bien. Fundamental que lo argumentéis. Si me decís el determinante delantero, eso no es, me tenéis que justificar. Es una manera para que vosotros os tengáis claro cuál es la posición de cada una de las categorías gramaticales, ¿vale? Bueno, os voy a dar un tiempo. Cuando termine el tiempo, el portavoz de cada equipo me lo explica. La que el equipo que lo haya explicado mejor, se lleva el positivo. Empezamos. Para decir lo que opina, porque si no siempre decide el mismo, entonces. El secretario pone el pronombre. Un minuto, empieza a hablar. Cuando termine de poner su opinión, otro, otro y otro. Cuatro minutos y el último minuto, para ponernos más de acuerdo con las cosas que hemos dicho, ¿vale? Vale. Por favor, el tono de voz, va. El que se pase el tono de voz, va a notar. Un minuto, va a notar. ¡Gracias! Pero ahí que tenés un tono de voz, más bajito. ¡Vamos a empezar! El verbo, porque como es la palabra más importante, tiene que ser el capitán. Ahora, el adjetivo y el sustantivo serían los delanteros, porque el sustantivo es de la palabra más importante y el adjetivo siempre va complementando al sustantivo. El de portero sería determinante, porque como no tiene significado y actualiza el sustantivo, pues dependerá mejor la portería. Las preposiciones y las conjunciones serán la línea defensiva, porque con sus enlaces de palabras conseguirán que no pase ningún balón. ¿Qué bonito quedan? Ya está. Ya está. Determinante, centrocampista, porque tiene muchos usos. Pronombre, extremo izquierdo, porque al ir antes del sustantivo es más rápido. Sustantivo, juega de suplente, porque a veces no se necesita. Adjetivo, juega de defensa, porque lo acompaña con el sustantivo. Verbo, árbitro, porque dirige todas las frases. Y preposición, aficionado, porque todos olvidan de ellos. Porque casi siempre van al domicilio. Verbo, defensa, adjetivo delantero. El entrenador es sustantivo porque es importante en el equipo y es una palabra importante. El adjetivo es los jugadores porque siempre acompañan al sustantivo. El pronombre es el árbitro porque... Venga, ¿y el siguiente? Nosotros hemos puesto que el pronombre está en el banquilio esperando a sustituir el sustantivo. El determinante es el delantero porque determina la frase. El verbo del capitán es lo principal dentro del equipo. El apellido es el segundo capitán, siempre acompaña al verbo. El adjetivo es elogiador, ve las cualidades de cada uno. Las preposiciones y las convociones juegan en el medio del campo porque enlazan a los jugadores, o sea, las jugadas. Y el sustantivo es entrena porque tiene la palabra en el equipo. Muy bien, Ana. El entrenador es el entrenador porque te dice en el lugar donde le respondiste. El pronombre es el suplente porque sustituye al nombre. El sustantivo es medio centro porque te indica a quién le va a pasar el balón. El adjetivo es el segundo capitán porque te indica el aspecto de lo que verás o estás viendo. El verbo es el capitán porque es el más importante. Y el que más se usa porque indica la acción que se realiza. Las preposiciones y conjugaciones son delanteros porque se conectan muy bien. El adverbio es un aficionado porque acompaña siempre al verbo que es fiel a su equipo y casi siempre se usa. Vale. Creemos que el determinante puede ir de portero ya que cubre y espera a que termine la frase. El pronombre debe ir de suplente ya que sustituye al verbo. El sustantivo, sin embargo, creemos que es centrocampista ya que está en cualquier zona de la frase. El adjetivo es menos importante ya que califica y acompaña al sustantivo, por lo cual lo hemos puesto como defensa. El verbo es el delantero y capitán del equipo ya que es lo más importante de la frase. La preposición, que es también importante, va de centrocampista. Y las conjugaciones como defensa. Y por último, el adverbio como árbitro ya que indica el sustantivo. El, bueno, que maneja no es el capitán, pero sí lo pondría como capitán y como el que maneja el equipo porque es la palabra más importante. ¿Qué va con el verbo? El adverbio. Entonces, muy bien. ¿Vale? Entonces, sí. ¿Por qué? Porque siempre va con el verbo. Luego, fijaros lo que voy a hacer. Es muy importante que sepáis. Determinante, sustantivo y adjetivo van a ir juntos. Van a ir en la defensa. Determinante, sustantivo y el adjetivo. Porque van siempre juntos. Pero, el más importante es el sustantivo, por eso lo voy a poner descentral. ¿Qué es descentral en inglés? ¿Podemos ponerlo? Sí. ¿O mercado? ¿Vale? Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, el pronombre está en el banquillo porque está esperando a sustituir al sustantivo, que está aquí. ¿Vale? Luego, ¿qué más tenemos? Las conjunciones y las preposiciones. Las voy a poner como aficionado. Los billings. Los billings, sí. Eh... Afición. ¿Por qué? Porque sirven... Porque sirven para unir. Las preposiciones sirven para unir las palabras, para unir al equipo. El adjetivo. Va a ser las conjunciones. Va a ser las conjunciones. ¿Por qué? Porque sirven para enlazar las oraciones, que es lo que hace el locutor. ¿Qué me interesa? El adverbio está, determinante, pronombre, sustantivo, adjetivo, verbos, preposiciones y conjunciones. No, por ejemplo, no hace falta, eh. Lo que queréis, creáis que está mejor explicado. Mira, con esto no se va a olvidar que siempre determinante, sustantivo y adjetivo va junto. La palabra va importante, de pesa, de pesa, sustantivo. El verbo. El que maneja las oraciones. El verba nega. Con un adverbio que siempre le comprometa. ¿Vale? Pronombre. El que está para sustituir al sustantivo. Locutor, conjunciones que unen las oraciones. Y las preposiciones, la función, porque une al equipo. ¿Está? ¿Os ha gustado bien? ¿Este? Ahí. ¿Os vais a acordar siempre de esto? Ahí.